Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video sobre el mundo de los juegos de peleas. ¿El tamaño importa en el mundo de los juegos de peleas? ¿Quién tiene la mas grande de los juegos de lucha? ¿Quién tiene mas de eso que los fans TANTO quieren ver? O dicho de otra forma, cuales son los juegos de peleas con la lista de personajes mas grande de todas? Quédate aquí y descubrelo conmigo. Si bien como sabemos de la existencia de un nuevo juego de peleas, lo primero que nos llama la atención son los graficos y el sistema de combate, no podemos negar que tener un roster PEEQUEÑO de personajes jugables, es una de las cosas que mas daño le pueden hacer a un juego de peleas cuando apenas están haciendo y creciendo. Y es que hay que ser honestos, por mas genial que sea un juego, si hay pocos personajes o pocas combinaciones de personajes, las cosas se pueden poner aburridas MUY pronto, incluso si aprendemos a jugar con todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el lanzamiento de Street Fighter V con SOLO 16 personajes, fue un golpe bastante duro para como lo recibieron los fans, un golpe del que JAMAAS se recupero por completo. Por otro lado, de KOF XV, se lanzo con 39 personajes jugables, y la reaccion general de los fanaticos fue que, aun asi, no era suficiente. Las expectativas de los fanaticos de los juegos de peleas siguen y siguen aumentando, o sea que los fans cada vez quieren mas y mas. Pero entonces, que juegos si son suficientes? Que juegos les dieron TODO lo que querían a los fans? Asi que el dia de hoy, veremos los 17 juegos de peleas con mas personajes hasta el momento. Eso si, en este top no incluiré juegos tipo arena, como Budokai Tenkaichi o los Naruto Ninja Storm, porque si bien tienen rosters ENORMES, la verdad TODOS, o CASI TODOS, se manejan exactamente igual, asi que basicamente no son personajes, y mas bien, son SKINS, si, odiame si quieres, pero sabes que es verdad. Comencemos con el numero 17, Ultra Street Fighter IV con 44 personajes. El Street Fighter IV original se lanzo con una plantilla de tamaño bastante considerable para hacer un juego de peleas uno contra uno. La version original de Arcadia presentaba 19 personajes, los 8 World Warriors originales y 4 Grandes Maestros de Street Fighter II, ademas, 4 nuevos luchadores, y los personajes principales de esta trama, Akuma, Zed y Gouken. Sin embargo, la lista de personajes en este juego de peleas continuo expandiéndose. Primero, Capcom agregó 6 personajes al port para consolas de Street Fighter IV, luego, no mucho despues, agregó otros 10 luchadores en la siguiente actualizacion, Super Street Fighter IV, después de eso, Super Street Fighter IV Arcade Edition agregó otros 4 peleadores, y finalmente, ULTRA Street Fighter IV aumentó la lista a un gran total de 44. Número 16 Dragon Ball FighterZ con 44 personajes Los fanaticos de Dragon Ball y los fanaticos de juegos de lucha, tenian mucho que celebrar con el lanzamiento de Dragon Ball FighterZ. Finalmente, y despues de MUCHOS intentos de crear un juego de peleas 2D de Dragon Ball, Arc System Works logro lo imposible y creó un juego divertido, poderoso y frenético, digno de la amada serie de anime. Y la verdad, Arc incluye una lista bastante representativa de los personajes de Dragon Ball a lo largo de la vida útil del juego, desde pilares de la saga como Goku, hasta fusiones como Gogeta. El juego incluso, al darse cuenta de la falta de personajes femeninos, agregó un nuevo personaje a la serie, en este caso, Android 21, la cual no solo es una increible adicion a la mitología de Dragon Ball, sino que incluso fue desarrollada por el creador mismo de la serie, Akira Toriyama. Número 15, Street Fighter V Champion Edition con 45 personajes Como lo dije antes, Capcom tenia MUCHO que probar entre los fans despues del lanzamiento de Street Fighter V en PS4 y PC. El juego carecía de características SUPER básicas como el modo Arcadia y su roster era de los mas pequeños en la historia de la serie en bastante tiempo, siendo honestos, el juego se sentia inacabado. Asi que se necesitaron 5 temporadas de DLC y 2 actualizaciones completas para arreglar los MUCHOS errores del Street Fighter V original. Y finalmente y despues de todo eso, el juego logro superar a su antecesor, aunque sea por un solo personaje, en este caso, Luke, el cual jugara un papel MUY importante en Street Fighter VI el proximo juego de la saga. De hecho, si incluyes el personaje de seleccion al azar, en este caso, Eleven, este total aumentaria hasta 46 personajes. Número 14, Samurai Shodown 6, con 47 personajes Samurai Shodown 6 del año 2005, fue la ultima entrada en 2D de la serie, de hecho se sintio como el ultimo intento por parte de SNK para continuar con la saga. Pero, obviamente, si la serie se iba a despedir, se iba a despedir A LO GRANDE, asi que su version de PS2 trajo de regreso a TODOS los personajes de las versiones anteriores, si, TODOS, desde el arbitro de los combates, hasta las mascotas de Nakoruru, todos y cada uno de ellos son jugables en este juego. El juego tambien presentaba un sistema de seleccion de espiritu, que permitia a los jugadores elegir el sistema de combate favorito de entre los ultimos 5 juegos, lo cual aumentaba todavía mas el tamaño de la lista, y por si todo esto fuera poco, incluso inventaron algunos personajes nuevos para el juego, incluida una grulla que se transformaba en una mate y un titere viviente, asi o mas loco. 13. Capcom vs SNK2 Mark of the Millennium 2001, con 48 personajes Capcom vs SNK2 es el resultado de AÑOS de colaboracion entre dos titanes de los juegos de peleas, y esa colaboracion definitivamente valio la pena, y el juego ha envejecido sorprendentemente bien. Entre el estilo visual y las interacciones especiales, nos daba la sensacion de que TODOS estos personajes se conocian desde AÑOS ATRAS. Es una pena que Capcom y SNK no se hayan vuelto a ver las caras en mas de 20 años, sobretodo considerando la ENORME cantidad de personajes nuevos que han creado las compañias en estas ultimas 2 decadas, pero bueno, todo parece indicar que ambas estan dispuestas a un reencuentro, asi que un Capcom vs SNK3, podria estar MUCHO mas cerca de lo que pensamos. 12. Ultimate Marvel vs Capcom 3, con 50 personajes Una lista de 50 iconos de los comics y los videojuegos, se enfrentaban en la pantalla de seleccion de personajes de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Este juego tiene el tercer roster mas grande de Capcom en un juego de peleas tipo crossover justo detras de Street Fighter X Tekken y de Marvel vs Capcom 2. Sin embargo, en un TITULO que se juega TAMBIEN como Ultimate Marvel vs Capcom 3, siendo honestos, estos 6 personajes menos, la verdad ni siquiera se sienten. Curiosamente, aunque el juego tiene una lista oficial de 50 personajes, su version para PC sigue creciendo y creciendo, sobretodo gracias a las contribuciones de la comunidad de modders para el juego, los cuales encontraron una forma de desarrollar nuevos personajes sobre los modelos ya existentes de la lista. Asi que si quieres ver de vuelta a, no se, el Capitan Comando por ejemplo, quien quita y quiza si llegue a suceder. 11. Tekken 7 con 51 personajes Con CASI 5 años de apoyo, Tekken 7 es sin duda alguna el dueño del record del juego de peleas con mas apoyo continuo por parte de sus creadores. De hecho, con 37 personajes en 2017 y agregando 14 mas desde entonces, tecnicamente el apoyo al juego ha durado practicamente 7 años, porque la versión Arcade aparecio por primera vez en 2015. 2 de estos personajes son nuevos en el universo Tekken y 4 de ellos son invitados de otras series. Pero, lo creas o no, este no es el roster mas grande que un juego de Tekken ha tenido hasta el momento. 10. Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R con 51 personajes La verdad, no es común que un juego de hace 10 años resurja con uno de los rosters mas grandes del mercado. Sin embargo, esta hazaña es exactamente lo que logro Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R. El All Star Battle original promocionaba 41 personajes YA con todo su DLC. Sin embargo, All Star Battle R se lanzo con 10 personajes adicionales, elevando el total a 51 en su lanzamiento. Y obviamente, el juego todavia es bastante reciente, asi que con los personajes de Season Pass en el horizonte, seguramente este numero pronto aumentara. Sin embargo, y a diferencia de OTROS juegos de peleas de anime, este juego del universo Jojo's Bizarre Adventure hace un trabajo fantástico al hacer que CADA personaje se sienta UNICO. Por ejemplo, jugar como un usuario de Hamon o como un usuario de Stan se siente como dos juegos totalmente diferentes uno del otro, y hacer que eso ocurra dentro del MISMO juego ya por si mismo es un logro. 9. Blaz Blue Coast Tag Battle con 53 personajes Como? Y que tu juego de peleas es un crossover entre dos series de juegos de lucha? Wow! Que ternura! Pero Blaz Blue Coast Tag Battle comenzó como un crossover CUADRUPLE entre Blaz Blue, Persona, Under Night and Bird y Ruby. Sin embargo, al final de su vida util, el juego ademas de esos 4, tambien presentaba personajes de Títulos como Arcana Heart, Senran Kagura y Akatsuki Blitzkamp. El asunto es que despues del éxito de Guilty Gear Stripe o Dragon Ball FighterZ, es muy posible que R System Works no vuelva JAMAS a hacer juegos de peleas en sprites 2D, lo que tristemente convertiria a Blaz Blue Coast Tag Battle en la despedida final y la celebracion de toda una epoca para el rey de los creadores de juegos de lucha de anime. Mas de la mitad del video asi queda un buen momento para recordartelo, si aun no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, eso te ayuda a ti a estar siempre al tanto de las novedades, y eso a mi en cambio, me ayuda MUCHISIMO. Dicho eso, continuemos con el numero 8, Super Smash Bros para Wii U con 55 personajes. Casi todo el mundo estaba aquí, CASI, ademas en ese momento, Sakurai y su equipo no habian creado la categoria de Echo Fighter para personajes como Lucina y Dark Pit, por lo tanto, si nos ponemos honestos, el recuerdo de tal personaje UNICOS, tecnicamente seria solo de 53. Este juego fue la PRIMERA incursion de Nintendo con los personajes DLC despues del lanzamiento de Smash, e incluso llamo la atencion de TODO el mundo, incluyendo personajes fuera de Nintendo como Cloud o Bayonetta. Sin duda alguna, un roster IMPRESIONANTE de los juegos de peleas, asi que nadie esperaba que el recuerdo pudiera ser roto, y mucho menos por SU SECUELA. NUMERO 7 Street Fighter X Tekken con 55 personajes El legado de Street Fighter X Tekken estara siempre manchado por uno de los mayores escandalos de la historia de juegos de peleas. En resumen, el juego se lanzo con los personajes DLC ya completamente terminados, pero bloqueados en el disco hasta que tu pagaras por ellos. La recepcion de los fans ante esa decisión, digamos que arruino cualquier oportunidad de que el otro juego que se supone tendriamos, en este caso un Tekken X Street Fighter por parte de banda Namco, llegara a ver la luz. Igual, hay que dar credito donde se debe, el roster final de este juego es una lista de títulos de peleas mas grandes de Capcom, y que ademas representa una historia BASTANTE COMPLETA de las 2 series legendarias. Eso si, el recuento total de personajes baja a 50 en las plataformas que no sean de Playstation, sin embargo, a excepcion de Pacman, estoy seguro que nadie va a extrañar a los personajes exclusivos de Playstation como Toro, Kuro, Cold In Famous y la peor version hasta la fecha de Mega Man. 6 Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes con 56 personajes TODOS los sprites que Capcom habia creado en series como Street Fighter Alpha, Dark Stalkers, X- Children of the Atom y Marvel Super Heroes, se combinaron en un hermoso desastre conocido como Marvel vs Capcom 2. De hecho, la lista de personajes de Marvel vs Capcom 2 era tan grande, que los creadores tuvieron que cortar varios cuadros de animacion de los sprites para que TODOS los datos de TODOS sus personajes, cupieran en un solo disco. La historia ha probado que esta fue la decision correcta, ya que hasta la fecha, Marvel vs Capcom 2 era el juego de peleas mas queridos y amados de todos los tiempos, y consintió a los fans con una cantidad de personajes que, hoy en dia y con la llegada del DLC, parece imposible. Este juego SIEMPRE va a ser una leyenda, y si a eso le agregamos que YA NO se puede jugar en consolas, su estatus legendario TODAVIA es mayor. Número 5 King of Fighters 14 con 58 personajes Es posible que lanzar un juego de lucha con 50 personajes jugables no se acerque ni remotamente a los estándares establecidos por Marvel vs Capcom 2, sin embargo, en la era moderna y con el apoyo de los juegos despues del lanzamiento gracias al DLC, los titulos siguen creciendo meses o incluso años despues de haber visto la luz, pero igual, incluso si quitáramos a los 8 personajes DLC, King of Fighters 14 tiene uno de los rosters mas grandes de todo SNK. El juego asimismo MUY a menudo es odiado por sus graficos decepcionantes, especialmente si los comparamos con los hermosos sprites en 2D que tuvo de King of Fighters 13, pero en cuanto a NUMERO de personajes, nadie puede negar que SNK le dio a los jugadores TODO el valor por su dinero. Número 4 Tekken Tag Tournament 2 con 59 personajes Tekken Tag Tournament 2 tuvo un roster TAN completo, que conto con TODOS los personajes jugables en la historia de Tekken, bueno, con TODOS menos con Gon de Tekken 3, pero el era un personaje de una serie de manga, asi que Bandai Namco no pudo obtener los derechos nuevamente. Sin embargo, este juego TAMBIEN es uno de los ejemplos mas notorios en utilizar personajes CLONADOS para completar el roster. Digo, si bien personajes como Martial Law y Forest Lo ocupan diferentes espacios en la pantalla de seleccion, a la hora de utilizarlos en el juego, son funcionalmente IDENTICOS, por lo cual el numero total de personajes UNICOS, tecnicamente estaria mas cerca de los 50. Cuantos tendremos en Tekken 8, el proximo juego ya confirmado dentro de esta saga, tendremos que esperar para ver. Número 3 Mortal Kombat Armageddon con 64 personajes Quien necesita DLC? Mortal Kombat Armageddon es un juego de 2006 para PS2 y la Xbox, y ninguno, ninguno de los otros juegos de Mortal Kombat o The Injustice creados por NRS, siquiera se acerca a la gigantesca lista de personajes que tenia este juego. No importa cuan extraño, desagradable o impopular fuera un personaje, TODOS los personajes jugables en la historia de la serie estaban aquí sin excepcion. Tristemente, este era practicamente el unico atributo positivo que tenia Armageddon, ya que si bien este juego de MK con la mayor cantidad de personajes jugables, tambien era el que tenia la menor cantidad de fatalities unicas. En cambio, todos los personajes contaban con un sistema llamado CREA TU FATALITY, que apuntaba a ciertas extremidades según la entrada del boton. Muy, MUY decepcionante. Número 2 The King of Fighters 2002 Unlimited Match, con 66 personajes King of Fighters tiene la costumbre de relanzar algunos de sus juegos a lo largo de los años, por ejemplo, King of Fighters 94 Rebound se lanzo en consolas para conmemorar el décimo aniversario de la serie. En el mismo modo, King of Fighters 98 Ultimate Match se lanzo 4 años despues con una lista de 64 personajes, pero aun asi, The King of Fighters 2002 Unlimited Match tiene el record de roster mas grande de juegos de peleas de King of Fighters con 66 personajes en total. El King of Fighters 2002 original era un Dream Match, lo cual significaba que cualquier personaje podía aparecer, ya fuera que estuviera canonicamente muerto o que no tuviera relevancia en la historia. Pero en este caso, la version Unlimited Match de 2002 era un Dream Match ENCIMA de otro Dream Match, agarrando tambien personajes de King of Fighters 99, 2000 y 2001. Todo un sueño para los fans de esta saga. Y por supuesto, el numero 1 y el roster mas grande de TODOS los juegos de peleas hasta el momento, Super Smash Bros. Ultimate con 86 personajes. Señor Sakurai ya puede descansar, el roster de este juego de peleas no solo es suficientemente grande dentro de la serie de Smash, sino que crea un nuevo referente dentro de TODO el genero de peleas. Con representantes de los primeros videojuegos de toda la historia, asi como de los mas nuevos, el roster de Smash Ultimate es una verdadera carta de amor a TODA la industria. Cualquier problema de derechos, o cualquier uso de licencias ajenas, Sakurai lo resolvio, y nada podria detenerlo hasta tener el roster DEFINITIVO dentro del mundo de los juegos de lucha. Para el, eso de TODOS ESTAN AQUI, no solo era un eslogan, era una promesa, y Masahiro Sakurai nos la cumplio. Por el momento es todo, CUANTOS de los juegos has jugado? Cual de ellos es tu favorito? Y sobretodo, se me olvida algun titulo con un roster ENORME por aqui? Dejame tus respuestas AQUI abajo en los comentarios, y recuerda que ademas del Patreon, Youtube activo una nueva forma de apoyar al canal utilizando las SUPER gracias para dejarme un SUPER comentario, el cual no solo ayuda MUCHO al canal, sino que ademas fijara TU comentario, sea cual sea, hasta arriba de los demas mensajes. Dicho eso, si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada, ademas, no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia, esta INCREÍBLE comunidad crezca mas, adiós. ¡Gracias!